En tu día, madrecita, yo te canto Entonando con el alma esta canción Yo te entrego con cernura estas trofas Y te brindo la más tierna evocación Oh madre, tu cariño es eterno Mil noches, tu sin poder dormir Tus brazos ubicaron mis sueños Sufriste para hacerme vivir En tu día, madrecita, yo te canto Entonando con el alma esta canción Yo te entrego con cernura estas trofas Y te brindo la más tierna evocación Por eso, mi espalda es adorarte Y amarte con cernura sin pie Ya nunca, madre, podré pagarte Tan grande, tan grande Lo que has hecho por mí Y amarte con cernura estas trofas 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 Siempre florece en mis recuerdos Bolita apunta con su esplendor Hay un domingo tibio de enero Y agres de calma peor de sol Los dos curamos sobre la arena Eternizarnos en nuestro amor Cantó un jilguero entre la floresta Vibró la siesta, hinchado pulmón Talla una nube blanca del cielo Como un pañuelo se esplandeció Abajo el río con sus latientes De mansas aguas se estremeció Cuando con ansia surgió del alma El beso ardiente que nos unió Como olvidarme de aquel momento Molina punta de ensoñación Y allí aprendimos el estribillo Puro y sencillo de la pasión Sobre tu playa de lluvia arena Murió la pena, nació el amor Que hoy es en sueños mi dulce gloria Talla una nube blanca del corazón Cantó un jilguero entre la floresta Vibró la siesta, hinchado pulmón Talla una nube blanca del cielo Como un pañuelo se esplandeció Abajo el río con sus latientes De mansas aguas se estremeció Cuando con ansia surgió del alma El beso ardiente que nos unió ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Murió la dosa mi amor ha muerto, tristeza ha muerto mi corazón Cual yo la lloran y veo jazmines en los jardines de la ilusión Cual yo la lloran 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 Cual yo la lloran